Primero empezar, dándoos la enhorabuena a todos porque la participación de la huelga ha sido un éxito del 100% en Madrid. Segundo, no tenemos los datos aún de las delegaciones, pero a medida que vayamos hablando con los compañeros os iremos informando. Tercero, vamos a empezar con el primer acto que vamos a hacer hoy de boicot. Y hemos elegido el municipio de Fuenlabrada. Ahora, cuando acabemos la asamblea y acabemos con el tema de los medios de comunicación, nos vamos a ir todos pacíficamente al municipio de Fuenlabrada. ¿Por qué? Porque hemos hecho un llamamiento, y así lo ha hecho también la concejalía, para que el domingo la manifestación que tenemos que realizar, hasta saliendo de aquí a las ocho y media, podamos aportar y sumar a la mayoría de los ciudadanos de este municipio. Por lo tanto, antes de iros, os repartiremos los pasquines, donde vamos a seguir haciendo boicot a la marca, y hoy, entre todos, primero todos juntos hasta entrar en el pueblo, y segundo, repartiéndonos, tenemos que dejar este municipio y el mensaje a todos los ciudadanos de que nos apoyen el día 2 hasta sol, compañeros. Tercero, otra cuestión más, a partir de hoy, en los cambios de turnos, todos los que están en sus turnos tendrán que venir aquí al inicio de los turnos, ¿vale, compañero? Y por último, tenemos que seguir haciendo las manifestaciones, las concentraciones y todo tipo de boicot. Ya sabéis que vamos a continuar el día 5 en el punto de reunión donde haya negociación del ERE. Luego, vamos a ir nuevamente al Bernabéu el miércoles porque es la Copa del Rey. Y también nos anunciamos, según nos dimos el calendario, que vamos a ir a los premios de los Goyas. Pero no va a quedar ahí, compañeros. A partir del lunes que viene, cuando ya la fábrica está totalmente parada, ya tenemos que distribuirnos por grupos de 5 u 8 e inundar Madrid y boicotear Madrid completo. Si Madrid no fabrica, Madrid no consume. ¿Sabéis que tenemos dos concentraciones? Hay tres en Madrid importantes. Una, la del día 7, que vienen compañeros de otras plantas que van a cerrar, de Asturias, etc. Y luego tenemos la del día 15 de febrero, donde es una manifestación convocada por los dos sindicatos en Madrid a nivel estatal. Pero no quiero terminar sin decir una cosa más. El lunes vamos a ir un grupo de los que estamos aquí a las Mercedes porque había ocurrido alguna cosa con la que no queríamos encontrar. Han entrado nuestros equipos directivos y nuestros gerentes escoltados porque no tienen vergüenza, no se atreven a dar la cara, tienen que entrar escoltados. Y casi arrollan a unos cuantos compañeros de allí. Por lo tanto, para que no se vuelva a repetir, el lunes vamos a ir de aquí, los obreros de Fuenlabrada, a dar el mensaje a estos corruptos y esquiroles, compañeros. ¿Ha quedado claro? ¡Sí! ¡Venga, pues a inundar Fuenlabrada! ¡Vamos! ¡Vamos!